Muy buenas a todos. Bienvenidos a este canal. Bueno, quiero presentarme para la gente que no me conozca, aunque ya mucha gente me conoce. Soy escritor, youtuber, autónomo, no autonómico, autónomo. Español, a mucha honra. Crecí y viví en una infancia, sin tonterías de los modernistas. Una infancia sencilla, la feliz. Y en la escuela yo no aprendí realmente historia, ¿no? Tampoco aprendí mucho en ningún lado. Culpa de un poco mía, de la educación y de los culos que tenía delante a veces, ¿no? Cuando yo realmente aprendí historia fue cuando, por mi cuenta, vi documentales y, a partir de eso, hago unos libros, ¿no? No todo es de historia, a veces de novela histórica, que sí, que no es historia, pero algo se aprende. Entre unas cosas y otras, pues hay un poquito de historia. Y encima, en algunos canales como este, pues aprendemos un poquito, ¿no? Me gustaría aprender más incluso, pero bueno. Hay vídeos de historia que, yo he subido aquí vídeos de historia y no la gente no lo ve. No lo sé por qué. A mí me encanta la historia, me encantaría hacer reacciones, haciendo vídeos de horas y horas relacionando a la historia de España, a la del Perú, a la de México, a la de Chile, etcétera, etcétera, historia de Roma incluso, ¿no? Dicho esto, vamos a ver un vídeo de historia. Bueno, como todos. Y este es el título del vídeo, ¿vale? Esto es lo que España llevó realmente a América. Aunque no, interesa que se conozca. No se interesa que se conozca esto, lo que realmente llevó. Dicho esto, que no siempre haré siempre estas presentaciones. Soy escritor. Podría hacer presentaciones bien largas y hermosas. Pero no me pagáis por ello. Me pagáis por los vídeos. Así que si queréis pagarme por escribir, abajo tenéis un libro. Pero no porque es el libro, sino porque pone mi nombre y el título del libro. Podéis comprarlo en Amazon, si guste o no. Al final, siempre vendo. Más o menos, pero siempre alguien cae en la trampa y encima va y disfruta del libro. ¿Qué cosas? Yo digo, pero ¿cómo compras un libro mío y disfruta? Nah, no me lo creo todavía. No, es un buen libro. No me lo creo. No me engañes. Tú vete, cómprame otro libro y engáñate tú solo. Nos vemos. Vamos a ver este vídeo. Bienvenido. ¿Qué pensarías si te dijera que España es el país que más patrimonio de la humanidad ha creado? El Imperio Español dejó una huella enorme en el patrimonio mundial. Entre 1492 y 1898 se levantaron hasta 52 edificaciones en los dominios españoles, de tal importancia que han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad según la Unesco, junto con otras 41 en la actual España, tal como destaca el historiador japonés Yutaka Suzuki. En cambio, ninguna de las excolonias del Imperio Británico, francés u holandés, cuenta con un solo patrimonio de la humanidad creado por ellos. Cuando en 1636 se fundó la primera institución universitaria de Norteamérica, que fue la Universidad de Harvard en la colonia inglesa de Massachusetts, ya había 10 universidades en la América española. En contraste, Portugal no fundó ninguna universidad en Brasil, tampoco Francia ni Holanda. La principal distinción entre el modelo español y el de otras naciones radica en la visión de la monarquía hispánica, que promovió un sistema educativo integral y europeo dirigido a los nativos, criollos y españoles que residían en sus territorios. Este modelo se fundamentó en el que estableció Alfonso X el Sabio, quien sentó las bases del derecho universitario español a través de una de las siete partidas, donde definió diferentes niveles de estudio. Universidades generales, oficiales o mayores, así como particulares, privadas o menores. Las instituciones académicas fundadas en América replicaron el modelo español, bajo la protección real y el auspicio de órdenes religiosas, siguiendo el ejemplo de universidades como las de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares. De esta manera, hubo facultades mayores donde se estudiaba derecho, teología y medicina, y menores, dedicadas a las artes y a la filosofía. Algunas universidades tenían cátedra de lengua indígena, ya que era obligatorio para los religiosos que ejercían la enseñanza en América. La regulación de los estudios Tenían que aprender idiomas nativos, como el náhuatl, el quechua, el aymara. ¿En serio? Habría que ver esos hombres estudiando. No hacen películas de nada, ¿no? Pues, molaría, ¿no? El que descubrió, no sé, el primer, el primer, la primera gramática. Bueno, no sé el título de la película, me molaría. Molaría. Pero es que no hay películas. No hay falta que sean todos películas épicas, que también, que también. Si no, películas, pues eso, simples de humor, bueno, humor de aventuras, de misterio, de motivación, ¿no? Estas típicas americanadas, ¿no? guau, es... Pero no, estos son monos. Y llega otro diciendo, no, son como nosotros. Y aprendamos su idioma, porque su idioma es bonito. Algo así, yo que sé. Algo así. La regulación de los estudios y la dificultad para acceder a la docencia convirtieron a las universidades en América en centros de formación e investigación tan relevantes como los de Europa. La primera de ellas se estableció en Santo Domingo en 1538, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue cerrada en 1824, poco después de la independencia. La última universidad fue la Real Universidad de Guadalajara en México, en 1792. En total, se crearon 23 universidades entre los siglos XVI y XVIII. Además, se fundaron universidades en Filipinas, donde se establecieron otras dos. La cátedra de educación médica fue la de prima de medicina creada por el rey Alfonso X el Sabio en la Universidad de Salamanca, que dio lugar a las vísperas, método y anatomía. Ese sistema se llevó a América, donde permitió la construcción de una red de hospitales desde fecha muy temprana. Los reyes católicos encomendaron en 1503 a Nicolás de Obando, gobernador de la Española, República de Santo Domingo en la actualidad, construir un hospital en cada pueblo, donde se acojan y curen así los cristianos como los indios. Esa sensibilidad hacia los nativos no era sólo el resultado de la fe religiosa, sino del auge de la cultura y ciencia españolas en el siglo XVI. El resultado fue que entre 1500 y 1550 se crearon 25 grandes hospitales y muchos más pequeños. Ese crecimiento convirtió la profesión médica en América como algo atractivo, pero que necesitaba una regulación para evitar el intrusismo y los chamanes. México y Cuba se destacan como los territorios con mayor cantidad de hospitales. En el siglo XVI se establecieron 210 instituciones hospitalarias en Nueva España, mientras que en Cuba se construyeron 135 en el siglo XIX. A lo largo de esos 500 años no fue tanto el número de habitantes lo que importó, sino la distribución de la población y la disponibilidad de servicios de salud. De hecho, en Guatemala hubo estudios médicos que se llevaban a cabo sin contar con estudiantes y se disponía de recursos hospitalarios en diversas regiones del país. Las cifras son claras. Desde el siglo XVI hasta la independencia, alrededor de 150.000 licenciados se graduaron en las universidades españolas en América. A finales del siglo XVI llegaron aproximadamente 30.000 libros a Nueva España. La enseñanza de ciencias, letras y artes en estas universidades posicionó a ciudades como México y Lima en un nivel comparable o incluso superior al de algunas europeas. Otro lugar que ejemplifica esto es el de la ciudad de Quito. La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito se caracteriza por ser la mayor expresión del barroco quiteño. Su interior es completamente espectacular. Se encuentra bañada totalmente en oro y tardó en levantarse más de 150 años. San Francisco de Quito situada a unos impresionantes 2.850 metros de altura fue la primera ciudad hispanoamericana en ser nombrada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad alberga una de las mayores densidades patrimoniales de todos los centros históricos de América del Sur. Los tesoros arquitectónicos y artísticos las iglesias museos y plazas se sitúan entre los menos alterados del mundo y son un ejemplo perfecto de la cultura hispánica. Quito actual capital de Ecuador era una ciudad que estaba llena de artes y ciencias en la época virreinal. Sus artistas fascinaban al mundo con algunas de las obras más espectaculares de América. Incluso el rey de España Carlos III llegó a decir no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel en América yo tengo al maestro Caspicara. La idea de que los españoles fueron solo a saquear queda en evidencia en Quito ciudad llena de riquezas históricas que desmiente y demuestra lo contrario. No tiene sentido querer como dice la leyenda negra eliminar a los indios pero en cambio llenar de hospitales escuelas y universidades las ciudades o robar todo el oro y bañar las iglesias de él. Como resultado España logró generar más bienes culturales reconocidos como patrimonio de la humanidad así como un mayor desarrollo científico y socioeconómico en su imperio que cualquier otro país europeo en las épocas moderna y contemporánea. Este legado va más allá de la lengua abarcando arte religión educación y valores que hoy comparten millones de personas en el planeta. Sin embargo la leyenda y la propaganda anticatólica que surgió en países protestantes como Inglaterra o Holanda se ha encargado de ocultar el legado español en el mundo. Si te ha gustado el vídeo ayúdanos deja tu like comenta y dejaré el vídeo oficial abajo porque es un canal a mí me encanta o sea tiene una magia estos vídeos hechos por la IA y brutal brutal eh qué pena qué pena cómo han podido destruir algo una obra tan bonita con el ejemplo por ejemplo de Quito Quito una ciudad hermosa lleno de de historia de iglesias catedrales increíble universidades lleno de oro dice ¿dónde está el oro? no lo estás viendo lo tienes en tu ciudad preciosas ¿y qué han hecho con ello? ¿cómo han podido destruir todo eso? destruido con el alma digo no hombre lo que faltaba hubiera destruido eso sí que hubiera sido catástrofe ¿cómo destruyeron esa unión que tenían esa red del imperio español? porque no es lo mismo separarse que estuvo mal o sea no con España sino entre países hispanos con España pues se separa porque es que no somos vecinos pero volvemos a ser aliados políticos militares lo que queráis pero entre hispanos que haya ese racismo entre hispanos cuando dicen no hay racismo en España no es que no han ido nunca a América yo conozco muy bien América y un racismo brutal racismo odio pero no racismo por un color sino por porque se odian muchos porque sí porque le han hecho odiarse entre ellos los políticos no han buscado nunca una unión o por menos todos no lo sé y esa obra magna llamado no sé imperio español hispanismo hispanidad no sé cómo llamarlo da ganas de llorar es muy triste es muy triste y en España igual yo ya no me lo tomo ni en serio gente que dice no vinieron a saquear lo típico es que lo he escuchado tantas veces durante mi vida vinieron a saquear a robar a todo todo lo malo es impresionante y lo fácil que es rebatirlos y decir no tiene ningún pero ningún sentido que solo hables de pestes de esa época fue maravillosa fue maravillosa para su época claro para su época hubiéramos durado un poco más solo un poco más un poco más solo para poder luchar contra los imperios inglés francés norteamericano después y no destrozarnos unos a otros cuántas cuántas cincuenta cuánto cincuenta y pico esculturas que ha dicho esculturas catedrales no me acuerdo cómo se llama cuántas cosas han construido en América cuántas catedrales inmensas iglesias fuertes para proteger esas tierras fuertes y poner ahí españoles de la península a morir por esas tierras para que luego estos políticos vendepatrias desde los Pirineos a la Tierra del Fuego vendan los países en el mundo cada vez hay menos países los países ya no tienen soberanía los países los tienen los que eran comerciantes en su época esclavos incluso antes fueron ganando poder el dinero y con el dinero comprando todo incluso hasta derrocar a las familias nobles a las familias a las familias reyes los reyes que han caído muchos a no ser que seas un rey que te vendas el rey español Borbón Juan Carlos no, no voy a hablar de eso y nada una pena una pena el enemigo está en casa ese español que odia España ese hispano que odia lo hispano que se odia a sí mismo sentiros orgullosos orgullosos pero no como yo soy el mejor sino porque así te ha tocado tú no has hecho nada no has luchado en guerras no has curado enfermedades no has andado miles de kilómetros no has conquistado nada no te has arreglado la vida no eres solo una persona normal como yo entonces siéntete orgulloso de nacer en un sitio que ha pasado cosas impresionantes y ya está aprende y deja de decir estupideces porque lo único que das es pena el país donde más gente así no todos chicos nunca nunca generalicemos México hay mucha gente simplemente que México pues está pasando una época de política vende patrias con Estados Unidos sobre todo primero un poco la derecha no compramos solo la izquierda la obra con la izquierda es brutal la izquierda ha comprado el indigenismo a niveles niveles extremos niveles extremos y los mexicanos muchos odian todo lo español y que quiere decir eso que se odian a si mismo es tan deseoso de alargarse de México viven Estados Unidos Europa y odia lo español porque se odia a si mismo porque todo lo que hace es español el dios que reza o la virgen que reza es español lo que come con cebolla pollo arroz es español es que los españoles son árabes si tengo una pinta de árabe vamos a ver lo árabe que soy joder soy más blanco que el culo de un mono soy más blanquito que el culo de un bebé no tenemos no tenemos de sangre árabe algunos tendrán muy poco pero es raro es muy raro porque si tenemos escultura porque si amigos míos en España ha estado lo mejor de lo mejor claramente yo no creo en esas épocas porque imagínate que guay han llegado los romanos han matado a tu familia hostias han llegado los mejores imperios del mundo y algunos han contribuido el árabe cuando llegó el imperio árabe de manos de los amacíes que es un poco el norte de África porque árabe llega muy poco era un imperio enorme desde el Andalus España hasta Irak era un imperio el más poderoso de la época cuando empezó a crecer el Islam llegó el romano el más poderoso del mundo ¿has visto la historia? bueno el más poderoso de esa época bueno había otro sí pero el romano el más poderoso sí porque también donde Turquía estaban los cátaros o algo así bueno en el antiguo imperio de Persa luego estaba el chino también un poco pero bueno Roma luego el imperio árabe luego también los vándalos que no contribuyeron mucho la verdad algunas culturas pero no también aquí había cultura los íberos los celtas tenían sus costumbres grandes inmigraciones llegaron gente que aquí habitaba los íberos la época del bronce tenían sus costumbres y encima se van poco a poco descubriendo el imperio árabe el romano los franceses no arrasaron muchas veces muchos pueblos eran totalmente arrasados todos muertos y las mujeres pues ya sabéis imperios también han llegado por aquí el griego bueno tenía colonias el fenicio y colonias el cartaginés sí señor hasta que fue derrotado el imperio romano el imperio se puede decir ¿no? o reino cartagenero el dueño de los mares del Mediterráneo ¿no? del mar Mediterráneo y así también aprendimos de los imperios americanos palabras costumbres alimentos también varios imperios había ahí ya realmente estaban en épocas antiguas en épocas muy antiguas muy antiguas bastante creo que sabían para estar solos aquí había desde Portugal no desde España porque Portugal es parte de España España es dependizada desde España hasta China tenemos un intercambio de culturas con la ruta de la seda pero hay el que más imperio han estado o pueblos por aquí chicos me faltan algunos el romano el árabe que hayan contribuido no lo sé si lo sabes tú dime en los comentarios y ya sabéis chicos soy escritor y te recomiendo comprar mis libros no te van a gustar seguro hay gente que sí pero te engaña por lo menos me das apoyo para poder seguir comiendo y que este perro que está ahí pueda comer y bueno de momento no está enfermo pero algún día lo estará la edad a todos nos pesará ayúdanos el vídeo por cierto como repito estará abajo es un canal y me gusta mucho no hay que olvidar a los canales que pues como los que hablan de historia de cara a cara bueno bueno de cara a cara que hacen ellos todo ¿no? pero esto de la ida también tiene su trabajillo y a mí me encantan la música las imágenes tengo que hablar con este hombre encima de un trailer para mis libros un abrazo cuidaros y viva la hispanina